HB1, no sé más si estás en los Twitch. Tiene pinta de Conjuro 3, no sé, yo no vi ese video. Ya la vi, se cae. ¿Se cae? Sí. Yo vi la mitad y me fui, amigo, porque tenía miedo. No, sí, igual se motiva el tocadón. Sí, sí, amigo, yo no puedo... ¿Estaba al lado mío? Lo estaba moviendo cada uno en cada PC. Y se alejó para verlo. Después se fue a ver del sillón. De lejos, para que no le salten a la cara. Como a 6 metros me fui a ver la película, amigo. Después me dice, che, no te enojas y me voy. No, amigo, yo estaba teniendo miedo. Al tocadón. ¿Qué, amigo? Tengo miedo. Y eso me voy a vivir solo, hijo de mil putas. Se te va, hombre, puto. ¿Qué se me chupa el diablo en la noche, amigo? ¿Qué? Se te va, hombre, puto.